Aquí iniciamos esta historia con Leila, Ari B y Emanuel, que se encontraban jugando en un hermoso lugar de Anzoate, del municipio Urbaneja, Lechería, aquí en nuestro país, Venezuela. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo estás? Me estoy bañando. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo estás? Me estoy vistiendo. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo estás? Me estoy vistiendo. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo estás? Las voy a comer. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo estás? ¡Hola, amigos! ¡Hola! ¿Puedo jugar con ustedes? ¿Puedo? ¿Puedo jugar con ustedes? Sí, claro. ¿Por qué no? Mira, 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 yo creo... Ven acá, ven acá, Leila. Yo creo que no tenemos que jugar con extraños. Sí, sí, sí. Vamos a jugar. ¿Cómo te llamas? Bueno, este... ¿Qué les puedo decir? Mi nombre es Sarcov-2. Ah, entonces sí, porque con quien no podemos jugar, ni ver, ni nada, es con un virus que se encuentra en algunas personas y se llama coronavirus. ¿Y por qué les tienen tanto miedo? Si a los niños no les va a afectar mucho, les da, pero como una gripe fuerte y más nada. A los adolescentes tal vez un poco más. Pero no les hace daño mucho. Pero igual debemos cuidarnos. ¿Y tú cómo sabes tanto? ¿De dónde vienes? ¿Vives aquí? ¿Por qué no te había visto? Bueno, les diré. Lo que pasa... lo que pasa es que... ¡Yo soy el coronavirus! ¿Y qué haces aquí? ¡Apártate de nosotros! ¿No ves que tú... no ves que nos puedes contagiar? Tú matas a la gente. Estás acabando con millones de personas en el mundo. No, 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 pero no se vayan, amigos. Yo, yo, yo no quiero hacerles daño. Simplemente nací así, mi familia es así, pero no nacimos para matar a nadie. Igual, nosotros sí nos... Lo que pasa es que los seres humanos no se quieren, no se cuidan. Igual, nosotros sí nos cuidamos. Y queremos. Sí, sí, nos queremos, nos queremos. Por eso nos vamos. Por eso nos vamos. Adiós. Yo no quiero.